El Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado realizó con éxito el Taller Desarrollo de Competencias Gerenciales, formación dirigida a servidores del Sistema Nacional de Control Fiscal. De igual manera, culminó con éxito el Taller de Desarrollo de Competencias para una Comunicación Efectiva dirigida a funcionarios de la Dirección General de Talento Humano. En este mismo orden se llevó a cabo el webinario Indicadores de Gestión para la Toma de Decisiones y Rendición de Cuentas, dirigido vía web a más de 500 personas integrantes de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores y las 24 Contralorías Estadales del país. Finalmente, se llevó a cabo el curso Objetivo de Metodología para la Elaboración del POA, dictado por la magistrada Sandra Olar a los funcionarios de la Sociedad Anónima Bolivariana de Puertos. Traducido por Marie Arias